I already know my sense that Una fuente cercana contó que la intérprete se sintió insultada después de que los productores le negaran cantar en la premiación, Siete Rins, sencillo de su próximo álbum, Tankoo, Next Aunque se acordó de que la canción sería interpretada en una combinación, Grande se retiró de la programación luego de que le insistieran de que su segundo tema sería elegido por los organizadores Tales estipulaciones no se le han impuesto a ningún otro artista en el show, de acuerdo con el informante La también actriz está nominada a Mejor Interpretación Vocal Pop por God Is A Woman, y a Mejor Álbum Vocal Pop por Sweetener, publicado en 2008 ¡Suscríbete al canal!